bueno pues mi gente continuamos con otro próximo vídeo pues por acá estamos este otro día más compartiéndolo con ustedes este bonito vídeo del salvador mi gente como han pasado muchachones mucha como es muchachita y muchachona y un muchachón o colochón tienes un colocho el chino es con 8 el escarle es colocha no bien liso liso que le cuentan a los suscriptores como han pasado en estos días de de qué de cuarentena muy bien hemos pasado un cerrado que han pasado haciendo estrellita y usted estrellita que ha hecho que ha hecho en estos días que más de ver no marielena que ha hecho dar corriendo dar como saltamonte ella chino le dicen saltamonte hay que saltamonte así es cierto un chacoate un chacoate bodeguero bueno entonces muchachones y muchachitas no pues este bueno este por ahí este el muchacho alegre este se comunicó por allí creo que con con marily va con marily y entonces envió un regalito vaya marily un regalo tuyo un regalo mío jaja pero no lo veo contento bien bien no pero le estoy diciendo un regalo para marilena uno para ti uno para mi otro para ti uno para ti jaja vaya el sí mire chino es risa de vaya entonces vamos a hacer la recuenta de así o como de los tambores de boda mire chino hay alquilado yo la sede mire a quien a el carro viejo que está allí de quien es el carro viejo yo sé del dueño de la car como dice la canción la carcacha como es carcacha bonito como es nunca me vayas a dejar carcacha nunca me ves a ti bueno estrellita bueno y yo me quedé para que les había mandado una bendición el muchacho alegre por parte de que les había mandado con marily pero no me acuerdo que es lo que les había mandado yo sé un saludo un saludo no pues aquí gracias a cada suscriptor que tiene ese anhelo de aportar algo para el salvador a mi gente y también gracias a cada uno de ustedes también que que ayudan también y gracias también va que sacan esas como es esas fichitas para regalarlos cabal para que ustedes también logran comprar una sandilla o un melón un licuado un epicero vaya entonces bueno por aquí me entregaron por aquí me entregaron este pisco a mi para que yo lo entregue a ustedes porque hoy hoy nomás me llegó la noticia que hayan comunicado que había algo bueno para ustedes bueno maría elena creo que aquí no aquí creo que no no sé ella sabe cómo están los planes no cómo están las cosas más que todo vaya chino vaya estrellita por allí me dieron esto que se lo diera a usted son 20 dólares se los manda el muchacho alegre gracias muchacho alegre que yo siga cuidando allí que lo tenga alentadito donde quiere que esté va si y también a cada suscriptor que siempre los ven y también nos ayudan por bendiciones a cada uno de ustedes así es por cada vista también que los dan así es a los bendiciones muchacho alegre a los bendiciones muchacho alegre vaya entonces ella le falta le falta aquí uno que venga vaya chino a usted le manda chino vaya chino a usted le manda un ¿cómo es? un cafecito o rojito ¿cómo es? no verdecito no no es verde verdecito con color amoradito entre negrito y cafecito pues yo le doy muchas gracias mucho alegre por este bonito regalo que usted los mandó y no lo esperábamos pero de sorpresa los cayó aquí y ya los cayó para la charamusca para un licuado ajá para un licuado y para una sandilla muchas gracias que Diosito me lo cuide y saludito también para todos los suscriptores cabal va entonces para marielena no para ahí le quería la gracia mucho alegre por lo que me mandó que Diosito me lo bendiga y que me lo tenga alentadito de cualquier parte y bendiciones para él y para todos los suscriptores mira basta el dueño del carro ah si oye si va si va no pues y también por aquí también me hicieron llegar también este son 30 aquí están pero estos me dijeron que son del señor blavi y pues entonces no sé chino si lo va a venir a traer en cámara o qué no sabe usted vaya pregúntele vaya entonces como estábamos diciendo gracias también al muchacholero también que se acordó en esta emergencia que tenemos para cuarentena más que todo se acordó para estos muchachones para los frijolitos para los frijolitos cabal para los pepinos y la ensalada los rábanos también para los vineos y los sándwiches ¿sándwiches? sándwiches ¿cómo? sándwiches sándwiches pregúntele pregúntele ¿cómo se llaman los sándwiches estrellitas? sándwiches ¿cómo se llaman? sándwiches sándwiches ¿cómo es estrellitas? sándwiches 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 pero la estrellita decía ¿cómo? sándwiches no, no sándwiches ¿qué dijo Ladi? ¿qué dijo?